Amigos, ¿cómo están? Por estas breves palabras quiero saludar el blog Entrevista desde Lima del amigo Jean-Marco Farfán que cumple 6 años y espero que sean 60 más porque todo lo que contribuye a acercarnos a la cultura debe ser bienvenido y preservarlo Jean-Marco te deseo muchísima suerte en esta ya de por sí difícil aventura Gracias